Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Cuarta Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al Alba María Porque era la enamorada María, la voz amada Rabuní, dice María El amor se hizo un abrazo Junto a las plantas benditas Las llagas glorificadas Ríos de fuego y delicia Jesús, esposo divino María, esposa cautiva Estaba al Alba María Para una unción preparada Jesús en las azucenas Al claro del bello día En los brazos del Esposo La iglesia se regocija Gloria al Señor encontrado Gloria al Dios de la alegría Gloria al amor más amado Gloria y paz Y pascua y dicha Aleluya Estaba al Alba María Es pascua en la iglesia santa Aleluya Amén Salmo 100 Antífona El que hace la voluntad de mi Padre Entrará en el reino de los cielos Aleluya Voy a cantar la bondad y la justicia Para ti es mi música, Señor Voy a explicar el camino perfecto ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón Dentro de mi casa No pondré mis ojos en intenciones viles Aborrezco al que obra mal No se juntará conmigo Lejos de mí el corazón torcido No aprobaré al malvado Al que en secreto difama a su prójimo Lo haré callar Ojos engreídos Corazones arrogantes No los soportaré Pongo mis ojos en los que son leales Ellos vivirán conmigo El que sigue un camino perfecto Ese me servirá No habitará en mi casa Quien comete fraudes El que dice mentiras No durará en mi presencia Cada mañana haré callar A los hombres malvados Para excluir de la ciudad del Señor A todos los malhechores Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El que hace la voluntad de mi Padre Entrará en el reino de los cielos Aleluya Cántico de Daniel Antífona Conozcan los pueblos, Señor Tu misericordia con nosotros Aleluya Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres Digno de alabanza y glorioso Es tu nombre Porque eres justo En cuanto has hecho con nosotros Y todas tus obras son verdad Y rectos tus caminos Y justos todos tus juicios Hemos pecado y cometido iniquidad Apartándonos de ti Y en todo hemos delinquido Por el honor de tu nombre Por el honor de tu nombre No nos desampares para siempre No rompas tu alianza No apartes de nosotros Tu misericordia Por Abraham tu amigo Por Isaac tu siervo Por Israel tu consagrado A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena de las playas marinas Pero ahora, Señor Somos los más pequeños De todos los pueblos Hoy estamos humillados Por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento No tenemos príncipes Ni profetas Ni jefes Ni holocaustos Ni sacrificios Ni ofrendas Ni incienso Ni un sitio Donde ofrecerte primicias Para alcanzar misericordia Por eso Acepta nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Como un holocausto De carneros y toros O una multitud De corderos cebados Que este sea hoy Nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguimos De todo corazón Te respetamos Y buscamos tu rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Conozcan los pueblos Señor Tu misericordia Con nosotros Aleluya Salmo 143 Antífona El Señor El Señor es mi escudo Y mi refugio Aleluya Bendito el Señor Mi roca Que adiestra mis manos Para el combate Mis dedos Para la pelea Mi bienhechor Mi alcázar Valuar de donde Me pongo a salvo Mi escudo Y mi refugio Que me somete A los pueblos Señor ¿Qué es el hombre Para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán Para que pienses en ellos? El hombre es igual Que un soplo Sus días Una sombra Que pasa Señor Inclina tu cielo Y desciende Toca los montes Y echarán humo Fulmina el rayo Y dispersalos Dispara tus saetas Y desbarátalos Extiende la mano Desde arriba Defiéndeme Líbrame De las aguas Caudalosas De la mano De los extranjeros Cuya boca Dice falsedades Cuya diestra Jura en falso Dios mío Te cantaré Un cántico nuevo Tocaré para ti El arpa De diez cuerdas Para ti Que das la victoria A los reyes Y salvas A David Tu siervo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Es mi escudo Y mi refugio Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 13 Dios resucitó a Jesús De entre los muertos Y durante muchos días Se apareció A los que con Él Habían subido De Galilea A Jerusalén Estos Efectivamente Dan ahora Testimonio de Él Ante el pueblo Y nosotros Les damos La buena nueva La promesa Que Dios hizo A nuestros padres La ha cumplido Él Ahora con nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Según está escrito En el Salmo segundo Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Responsorio breve El Señor El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Las obras que el Padre Me concede realizar Las mismas que hago Testifican que el Padre Me ha enviado Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Las obras que el Padre Me concede realizar Las mismas que hago Testifican que el Padre Me ha enviado Aleluya Oremos agradecidos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo El Cordero Inmaculado Que quitó el pecado Del mundo Y nos comunica Su vida nueva Y digámosle Autor de la vida Vivificanos Dios Autor de la vida Acuérdate de la muerte Y resurrección Del Cordero Inmolado en la cruz Y atiende Su continua intercesión Por nosotros Autor de la vida Vivificanos Haz Señor Que tirada fuera La vieja levadura De la malicia Y de la perversidad Vivamos la Pascua de Cristo Con panes ácimos De pureza Y de verdad Autor de la vida Vivificanos Que sepamos rechazar hoy El pecado de discordia Y de envidia Y seamos más sensibles A las necesidades De nuestros hermanos Autor de la vida Vivificanos Concédenos vivir auténticamente El espíritu evangélico Para que hoy y siempre Sigamos el camino De tus mandatos Autor de la vida Vivificanos Autor de la vida Y 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 de la vida Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo